Ratio, cero quintos Hermosillo, son, apuesta la Universidad de Sonora al desarrollo deportivo de los universitarios como de todos los jóvenes sonorenses con la promoción eventos internacionales y más y mejores instalaciones deportivas. Enrique Fernando Contreras Velázquez, rector de la Universidad de Sonora, informó que con el objetivo de brindar más oportunidades de desarrollo deportivo y profesional, incrementará la estructura deportiva, mediante la ampliación y rehabilitación de instalaciones. El rector de la máxima tasa de estudios de Sonora, después de anunciar el Campamento Internacional de Detección de Talento Real Madrid, Gustavo Ayón, que se realizará en Hermosillo, los días 6 y 7 de agosto en el gimnasio universitario, destacó la importancia que tiene el deporte en la instancia. Sonora, sonora tienen mucho talento y entre más temprano se detecte será mejor su aprovechamiento, estamos conscientes de que debemos permitir este tipo de programas que detecten, preparen y después brinden apoyarlos para su despegue internacional, expuso. Dijo que en la universidad se tiene varios ejemplos deportivos que cumplen con los requerimientos para convertirse en campeones olímpicos como es Alejandra Valencia Trujillo, arquera y Tonatiú López, corredor. Tenemos la esperanza de medallas olímpicas con estos jóvenes como ellos tenemos a estudiantes en proceso de convertirse en deportistas de alto rendimiento, en ese sentido reiteramos nuestro compromiso para apoyarlos. Anunció que para la segunda mitad de 2018 y para el próximo 2019, se han contemplado varios proyectos, como conseguir una pista para corredores en el Estadio Miguel Castro Servin, para lo cual se requieren 12 millones de pesos, mismos que se encuentran en gestión. Asimismo, resaltó que se inaugurará el nuevo sistema de iluminación del estadio, un nuevo campo de softball y dos canchas de fútbol rápido. Tenemos el compromiso de la rehabilitación de la milla universitaria y áreas dañadas. Se pondrá en marcha un plan de seguridad, cerrando el área, techando y alumbrando todas las instalaciones deportivas. Además existe el proyecto para un campo de tiro con arco, aseguró. EXPLG JJUL 2018